Hola que tal amigos, yo soy Fato, espero que estén muy bien el día de hoy, que se la pasen excelente Y bueno, aquí empezamos con los videos del Mundial de Rusia 2018 Este es el álbum oficial, ya lo tenemos, es de color azul Y bueno, los invito a suscribirse, si son nuevos en este canal Pues te puedes suscribir y activar las notificaciones para que no te pierdas Los próximos videos que subas sobre el Mundial Voy a estar subiendo varios videos durante la semana Así que, bueno, no te los puedes perder Vamos a tratar de llenarlo lo más posible hasta que, lo más que podamos en este álbum Así que, bueno, espero que me acompañes Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño review Vamos a ver que es lo que trae el álbum cuando lo compras, recién lo compras, verdad Y bueno, es de color azul en algunas páginas, lo estamos viendo Y bueno, si tú quieres este álbum, te gusta Bueno, va a aparecer el primer link en la descripción de este video Para que tú, pues, lo puedas comprar si tú quieres Para que te llegue a tu país y toda la cosa Tenemos aquí en la parte izquierda Los grupos, ¿verdad? Los países que están participando Y podemos ver que tenemos a Argentina en el grupo D Tenemos a Brasil en el grupo E Tenemos a México México está en el grupo F, ¿eh? Bastante interesante eso, bueno Y ahí están todos los países que están participando en sus grupos Tenemos también, lo que es en la parte del medio Una invitación a la que usamos la aplicación Tenemos aquí, bueno, la información en varios idiomas De qué es lo que trae la información de cada estampa O cada calcomanía o calca, como tú le digas en tu país En esta otra parte tenemos un espacio donde podemos poner Me parece que es una estampa personalizada con tu foto La foto del dueño del álbum O la foto de tu novia, si tú quieres, ¿verdad? No importa la de tu suegra, si la quieres mucho Aquí tenemos también, nos trae Tres estampas Aquí están a Dres Carrillo Aquí en Estados Unidos, tal vez en algunos países Es diferente Aquí tenemos a Guillermo Ochoa ¿Verdad? 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 Corea Bueno, entonces aquí en Estados Unidos Trae, cuando compras el álbum Te trae 10 10 estampas gratis adentro del álbum ¿Eh? O sea que si No sé si en otros países será lo mismo Pero aquí en Estados Unidos Si no traen las 10 estampas adentro No lo compren Asegúrense de que traiga 10 gratis ¿Ok? Esas son para empezar ¿Verdad? Nomás para que te piques Aquí tenemos también La información Bueno, los grupos Y para que tú puedas ir Llenando ahí los espacios Y bueno, poniendo un poco de más información Está bastante completo Bastante bonito este álbum Me gusta bastante colorido Llamativo Así que vamos a ver Tenemos Argentina en el grupo D Eso va a estar interesante Voy a estar siguiendo a Argentina Voy a estar viendo todos los partidos ¿Eh? Vamos a estar viendo todos los partidos A ver qué tal van Y bueno, voy a estar haciendo Bueno, aquí trae Me imagino que es espacio para los estadios ¿Verdad? Porque no hablo ruso Todavía no Estoy aprendiendo Pero bueno Mi ruso Mi squash-quash Todavía no está bien Bueno, ahí está Moscú Este sí lo entiendo En la capital de Rusia Me parece Y bueno Vamos a ver Vamos a seguir Tiene los colores Así como muy navideños Siento yo ¿No? O sea que como que todo se mira Todo se mira así como que es tan navideño O sea Ya pasó la navidad Se me hace que El que hizo el diseño pues Le gustaba mucho la navidad Aquí de América Tenemos aquí más información sobre Bueno Puedes comprar tickets con tu tarjeta Visa Ok Qué bueno que me patrocinaran ¿Verdad? Ya estaría súper excelente Tenemos aquí entonces Información Lo que hace El grupo A Bueno ahí trae Trae la información de El grupo A Ahí van viendo Tiene hasta dragones Castillos O sea Qué onda con eso Tenemos Arabia Saudita Arabia Saudita Esta es la página de Las dos páginas de Arabia Saudita Trae dos páginas Por equipo Ahí está Egipto Dos páginas por equipo Y bueno Vamos a ver qué tal salen Las estampas Van a estar saliendo Para este álbum Trae me parece que son 50 Que son de 50 estampas Que son de color Doradas Me parece O así Algún color especial ¿Verdad? No como en las regulares Aquí tenemos a España Eso es lo bonito ¿Verdad? Algunas personas Aquí tenemos a Morocco Bien Algunas personas Estaban confundidas De que el álbum Que estábamos llenando Anteriormente Era como una versión Pirata O algo así Era un álbum Oficial Era un álbum Oficial De Panini Pero Panini es la compañía Que hace Esta clase de álbum De los oficiales Pero era un Camino al mundial ¿Verdad? Un camino al mundial Es completamente diferente El álbum A el álbum Del mundial Una pequeña explicación Para las personas Que no sabían eso ¿Verdad? Porque algunas personas Estaban leyendo Algunos comentarios Que decían ¿Sabes qué? Compraste un pirata O algo así No Era un álbum Oficial Pero era Camino al mundial Que me pareció Una mala idea Ese álbum Porque Ya al final Habían equipos Que estaban en el álbum Aquí está Argentina Bien Habían equipos Que estaban en el álbum Que ya estaban Fuera del mundial O sea que ya no habían Calificado para ir al mundial Entonces Ya como que se hacía No tenía sentido Seguir llenando el mundial El álbum este De camino al mundial Con equipos Que ya no iban a estar En el mundial Entonces Es algo para los que No entendían esa parte Tenemos aquí a Brasil Aquí está Brasil Y bueno Tenemos a Switzerland Switzerland Aquí está Switzerland Parece que está estornudando Salud A Costa Rica Sí Y bueno Estoy con gripa ¿Verdad? Si me escuchan la voz diferente No es que puse a alguien A grabar este video ¿Verdad? No Este Tenemos a Serbia Ahí Y a Alemania Bueno Soy yo O sea Aunque no lo crean Esta es mi voz Pero México Bien Pero Este No Pues Estoy con gripa ¿Verdad? Estoy con gripe Y me está empezando Entonces Por eso es de que Tengo la voz así Pero vamos a echarle ganas Y vamos a estar subiendo videos Y bueno Más adelante Le ponemos un poquito de más Calidad a los videos Ahorita Pues ya saben Cuando uno tiene gripa No tiene ganas de nada Pero Por ustedes Es que estoy subiendo este video ¿Verdad? Ahí está Panamá Así que Ya saben Apoyen con su like Y apoyen compartiendo los videos Para que bueno Podamos subirlos más seguido Si quieren videos seguidos Apoyen con su like Y compartiendo Es el único requisito Que les pido Y bueno Pueden dejar comentarios Ahí Alguien Cuéntenme Ahí en los comentarios Que si ustedes lo tienen Lo compraron Ya Ya lo están Empezando Ya lo están llenando Estaría interesante saber Y de donde son ¿Verdad? Para Bueno Hay muchas personas De diferentes países A ver a que país Le van Tenemos aquí a Colombia Aquí está Colombia Las colombianas Parce A ver Tenemos Aquí a Japón Japón Me encanta La comunidad Bueno Japonesa Aquí de Estados Unidos Aquí de San Francisco Buena onda Buena onda Aquí tenemos Alguna información Sobre equipos Aquí está Bueno Información sobre Equipos pasados Tenemos aquí Pues ya no sabían Que poner ¿Verdad? Entonces aquí están Promocionando la tienda De La tienda de Oficial del mundial ¿Verdad? Para que compre Estas cosas Aquí Leyendas Ganadores De mundiales pasados Aquí los puede llenar Aquí está Esta gente Que haciendo De Telemundo Me supongo Yo ¿Verdad? Es un canal De Latino Hispano De aquí De Estados Unidos Tenemos aquí También Las otras Seis Estampas Gratis Que vienen Adentro del mundial Y Información En la parte Derecha De Cómo llenarlo ¿Verdad? Para los que son Así todos No saben De estas cosas Tenemos Igor Aquí Y José José Jiménez Con G Ok Me sorprendes Y tenemos A Medi Ok Medi O sea Se dio Ok Él se dio Tenemos aquí También A Quedar Watson Y a Williams De Brasil De Brasil Bueno Tenemos aquí El otro De Nigeria Tenemos a Alex y Wobi Muy bien Bueno Entonces Estos son Estos son Los sobres Ya tenemos Los sobres También Con las Estampas Trae Bueno De un lado De color azul Con gris Y rojo Blanco Y del otro Lado De color Dorado Y Trae Cinco Estampas Nada más Adentro En el mundial El álbum Del mundial Pasado Traía Aquí en los Estados Unidos Los sobres Eran amarillos Si se recuerdan Y traían Siete Estampas Eso me encantaba Porque traía Siete Ahorita vamos a empezar A pegar las Que trae Gratis Pero Si se recuerdan Aquí en los Estados Unidos Traía Siete Estampas Adentro De cada Sobre Y eso Estaba Super Excelente Porque Porque Si Valían Como Un dólar Con Veinticinco Centavos Me parece Cada Sobre Ahora Están Más Caros Y Este Pues Solo Trae Cinco Solo Trae Cinco Estampas Ok Entonces No me gusta Esa parte De que Solo Traiga Cinco Pienso Que es Un robo Y que Pues Deberían De ponerle Siete Si Lo van a Poner Más Caros Pónganle Siete Dejen La Misma Cantidad De Antes Díganme En los Comentarios Cuantas Estampas Traía Cada Sobre Del Mundial Pasado Eso Estaría Interesante Bueno Vamos A pegar El Siguiente Que José Jiménez Vamos A pegar José Jiménez También Está Listo Uruguayo Es Uruguayo Muy Bien Vamos A pegar Vamos Con la La calidad Del Álbum Como lo siento La calidad Del Álbum La calidad De las hojas Está bien O sea Los colores Están Super Excelente No se Mira así Como que Muy chafa Si se Ve que Contrataron A alguien Contrataron A alguien Un diseñador Para que Le hiciera Sus imágenes Bien hechas ¿Verdad? Entonces Aquí tenemos A Cedio Venati Venati Si se ve Que Pues Para lo que son Es gráfica Yo como diseñador Gráfico Que soy Un crítico De otros Diseñadores Gráficos ¿Verdad? Por mi Experiencia De muchos Años Entonces Se ve que Pues el diseñador Si le puso Empeño A las imágenes Que tiene El árbol Eso Como castillos Y todo eso Muy navideño Muy navideño Si los colores Pero está bien Está bonito Está llamativo Bueno Entonces Tenemos también Lo que es La calidad Del papel La calidad Del papel Está bien Es un papel Como que agarras Una revista ¿Verdad? El mismo papel Que usan Para las revistas Tenemos aquí También Aquí A Alex Vamos a pegar A Alex En estos momentos Pero si El papel Es como Como si fuera El papel De una revista Está Está bastante bien Me gusta O sea Lo hubieran podido hacer Un poquito más grueso Si querían Pero bueno No importa Lo que son Las estampas Lo que son Las estampas La calidad Lo que es el diseño Si me deja Un poquito Como así Como que No muy convencido El diseño De las estampas Por ejemplo La información Donde trae El nombre Del jugador La banderita Este Bueno así No sé Si se dan cuenta En la estampa En la parte de abajo Solo son como Dos curvas Como que Alguien estuviera Posando ahí Con las nalguitas Entonces De ese diseño Que pasó ahí Entonces no No me gustó Ay Ok Ya casi Ahí va Ah Ya se pegó Bueno ni modo Esta es la Que peor he pegado Está empezando Y la que peor he pegado Creo Ok miren Miren esa calidad De pegado Me pasé un poquito Pero bueno Ahí se va No importa Ok Bueno Eso nos Con eso pasamos A lo que es La calidad Del pegamento Que trae atrás Como son autoadhesivas O autoderibles Como se diga En español Este Pega bastante Pega bien O sea que Cuando ustedes estén pegando Asegúrense De atinarle bien Porque Si no Van a romper El papel ¿Verdad? Entonces Si lo pegan Lo despegan Así como muy rápido La calidad Del pegamento Que le pusieron Esa si está muy buena Está mucho mejor Que los álbumes pasados Está Pegan mucho más Pero bueno En general Pues me gusta el álbum Está bonito Vamos a seguir buscando aquí Donde vamos a ir pegando Y bueno Cuéntenme en los comentarios Les gustaría a ustedes Que yo hiciera en vivo En live stream Pegando el álbum Y entonces Así vamos platicando Sobre los jugadores Que van saliendo Si ustedes tienen preguntas Y así Entonces He visto muchos Que hacen Comentarios O bueno Preguntas Sobre Si sé Donde Pueden encontrar Este álbum En su país No Porque No vivo en tu país Entonces no conozco Las tiendas Que hay Y cosas así Pero Si quieres comprarlo Pues ya sabes En la descripción Pues te voy a dejar El link Para que puedas comprarlo Y bueno Puedes comprar las cajas Y bueno Ya te queda llenando Por bastante tiempo Tu álbum Y estaría súper excelente Te sale mucho más barato Que comprar los sobres Sueltos Eso sí Si compras la caja Te sale mil veces más barato Te ahorras hasta como Veinticinco dólares Si compras la caja O sea Está mucho mejor Y ahí te dejo el link Y hasta traen El álbum gratis Algunos Voy a ver si les consigo Uno que traiga el álbum gratis Un link Y bueno Lo puedes comprar Por internet ¿Verdad? Usando la tarjeta De tus papás ¿Verdad? O sea Obviamente Con el permiso de ellos Que te lo compren Tus papás Y lo puedes llenar ahí Con tus papás Con tus amigos Y bueno Con quien sea Tus tíos Primos Lo que sea Entonces Estaría súper bien Es algo entretenido Que algo puedes hacer Con tu familia Y con amigos Y bueno Vamos a pegar Al Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa Vamos a ver Qué tal le va a este A este mi cuate Y bueno En álbumes pasados He pegado Algunas estampas En el lugar equivocado Así que Vamos a ver Si en este En este álbum Me equivoco En alguna Siempre ustedes Se dan cuenta Y bueno Algunas veces Lo hago a propósito A ver quién se da cuenta En este álbum Si pego alguna En el lugar equivocado Pero bueno Vamos a pegar la última La última Porque ya no tengo voz Ya estoy quedando sin voz Ya no puedo hablar Soy Batman Ok Bueno República de Corea Los coreanitos Entonces Eso es todo por ahora amigos Vamos a seguir pegando más Así que activen sus notificaciones Suscríbanse Y dejen sus comentarios Compartan estos videos Y bueno Gracias por dejar su like Son ustedes los mejores Pueden estar contestando Comentarios ¿Verdad? A todas las personas Que dejan comentarios positivos Comentarios negativos Pues son completamente ignorados Así que Ya saben Bueno Disfruten de su día Disfruten de su álbum De todo lo que viene Y bueno Si vienen cosas especiales Van a verlos aquí en este canal Así que Pásensela bien Aprende, crea, comparte Yo soy Phantom Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!